En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, bienvenido, hombre de cáncer en el amor. Estás en una situación en la que no sabes qué hacer realmente, estás esforzando, te pones lo mejor de ti en esta relación, pero no te están correspondiendo, hay algo que le molesta mucho a la pareja, han habido algunos problemas, faltó sinceridad sobre todo de la pareja, no tuya hombre de cáncer. La mujer de cáncer en el amor, ella ha sufrido una gran desilusión, está totalmente defraudada. Pero ten presente que todo tiene un fin y un comienzo. Esta desilusión, esta desilusión te va a llevar a buscar nuevas vías en el amor y vas a encontrar la felicidad plena más adelante. En el trabajo, buenas noticias. Gracias, aunque claro, va a haber así un ambiente medio hostil de envidia, sobre todo de una mujer, de una compañera. No hagan caso, sigan adelante, porque este crecimiento es sostenido. Muchas gracias cáncer por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.